Como parte de la transformación de los servicios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se encuentra la creación de la Biblioteca Central, que integra la colección general de todas las carreras, servicios de información y que en la tercera semana del mes de enero comenzó con sus actividades, atendiendo tanto a jóvenes universitarios, profesores e investigadores como al público en general. Incluso en la planta baja encontramos un revolucionario servicio para los consentidos de la casa, la ludoteca más grande de nuestro país, que alberga una enorme colección de libros educativos, didácticos y de cuentos que fomentarán en los niños la pasión por la lectura en un espacio que les encantará. Este sitio además cuenta con actividades lúdicas, sanitarios para chiquitines, juguetes didácticos y muebles especializados para desarrollar en los peques habilidades de coordinación y estimulación temprana, pizarrones, pelotas y un área de juegos infantiles que deleitarán a niños y niñas. Por lo menos el fin de semana sabemos dónde podemos traer a los niños a que se diviertan un poco, porque en realidad aquí en Puebla hay muy pocos espacios para los bebés, porque no hay cualquier lugar para llevarlos. En cambio ahorita la universidad está dando esta oportunidad y me parece fabuloso. Es importante recalcar que esta área requiere la presencia en todo momento del tutor, pues quién mejor que ellos para cuidarles en las instalaciones. En efecto, la ludoteca no es una guardería, pero es un espacio para convivir y aprender con ellos. Hola, ¿cómo te llaman? Fernanda Saldaña. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando en este lugar? Bien. Imagínate, tú ya tienes para contarle a tus amigos que viniste a la universidad y que viniste a la biblioteca de la universidad. Sí, está muy padre. Sí, mucho. Trae a tus hijos para que se la pasen divertido, pero sobre todo para que desarrollen habilidades de lectura y el gusto por aprender jugando en un ambiente didáctico inigualable. Estoy leyendo un cuento de princesas. Sí, pero ya me gustan más otras cosas. Gracias. La universidad está comprometida no solo con sus estudiantes, sino con la sociedad en su conjunto. Y esta ludoteca, como muchos espacios en la biblioteca central, son muestra palpable de ello. Informa para BiblioTV, Horacio. Estudios de la Universidad de la Universidad de la Ciudad 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 Gracias por ver el video.